Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Gracias a Supergiros puedes enviar y recibir tus giros en los puntos de venta récord y en más de 20 mil puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. Número uno, primera balota. Número siete, segunda balota. El número uno en la tercera balota. Y el número cuatro en la cuarta balota. Repito los números. Uno, siete, uno, cuatro. Diecisiete, catorce es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Diecisiete, catorce. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en la ciudad de Cincelejo y en todo el departamento de Sucre. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. grad1 variado. etc y